Muy grande, una importancia muy grande porque es un rival directo que está por debajo nuestro y que tenemos que intentar dejarlo todavía más por debajo con el colaborador al ganado. Así que creo que es un partido muy importante y más sabiendo después la visita que tenemos en el campo de Barcelona que está claro que es un poco complicado, pero creo que es de mucha importancia por eso que te digo, por ser un rival directo y por seguir manteniendo y agrandando la ventaja que tenemos con ellos. Y está claro que ganando y si se dan los resultados sería la jornada perfecta, pero tampoco sería que esté todo hecho. Creo que todavía queda mucho a pesar de que esta jornada se dé bien y nada, lo único que tenemos que pensar es en nuestro partido. Es cierto que vamos a jugar con los resultados ya puestos, pero bueno, muchas veces eso también es contraproducente. Así que intentar pensar en lo nuestro, en el partido que es importantísimo y que en casa últimamente lo estamos haciendo bien y seguir con esa línea, con esa dinámica. Creo que tuvo uno o dos años que no estuvo acostumbrado a estar ahí abajo, después es un equipo que no hace mucho tiempo ascendió a primera y nada, tienen jugadores de muchísimo nivel y imagino que para este tipo de situaciones están preparados. Lo que sí está claro es que tenemos que intentar aprovechar la situación, pero que eso tampoco quiere decir que va a ser fácil, ni mucho menos. Va a ser un partido muy difícil, ellos quieren salir, nosotros queremos seguir manteniendo la ventaja y espero que salga un partido bonito y a favor nuestro. En los últimos años la verdad que la Liga da varias sorpresas y bueno, se podría decir que quizás esto del Málaga es una de ellas, pero bueno, lo que te digo, hay sorpresas tanto para los puestos de arriba como para los de abajo, así que nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, no en su situación, porque la nuestra tampoco es que estemos ya salvados ni nada de eso, así que tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo, aunque el último partido no fue bueno, pero creo que venimos en una línea buena y tenemos que seguir manteniendo e intentar mejorarlo. Bueno, continuidad, la verdad que sí, contento por eso, por la confianza del entrenador, de cara al gol un poquito mejor que el año pasado y esperemos intentar seguir aumentando en ese tema, pero bueno, acá lo importante es conseguir los 40, 38, 42 puntos que celebraría la permanencia y lo otro, lo personal, está en segundo plano. Yo intento hacer lo mejor cada partido, sé que de todos, como la pregunta anterior, ¿por qué no jugamos todos los días como el Atlético de Madrid? Sí, todos intentamos dar lo mejor posible, cada uno quiere dar lo mejor de uno en cada partido, hay días que sale mejor, otros días peor, pero lo que está claro es que este es un equipo que los 11 que entran de titular y los que van de suplentes y todo, cada día en la semana dejamos el máximo de todo lo que tenemos para que el aficionado se vaya contento, a pesar de que no siempre se puede ganar. ¡Gracias!